Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Crimsans por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que como suele ser habitual en los últimos meses la gente de Epic Games lo ha puesto de manera gratuita en su tienda online, o sea en la Epic Games Store se trata del juego Crimsans, juego de la desarrolladora Allship y publicado por la empresa Hubble Games juego publicado en el año 2019, se trata de un juego de estrategia Crimsans es un rocket league de exploración táctica en el que encarnas a un gran almirante que explora su caído imperio descubre la verdad sobre el imperio y sobre ti mismo en una historia inspirada por clásicos como Fundación y Doom tras 700 años de paz y prosperidad el imperio galáctico se ha hecho pedazos, sin previo aviso los ovnis, máquinas que lo hacían todo por sus amos humanos, se han apagado misteriosamente y ahora la humanidad, que ya no sabe cómo sobrevivir sola, está al borde de la extinción pero en un rincón de la galaxia se encuentra Geema, un planeta de roca y hielo con una instalación secreta en la que se encuentra la tecnología más avanzada del imperio y es la última esperanza de la humanidad tu misión, comandar tu nave de combate a través del caos y la violencia que reina en los cúmulos estelares del imperio mientras intenta reactivar a los ovnis y salvar el futuro de la humanidad y ten cuidado porque cualquier error podría ser el último ahora debes marcharte para completar esta gran misión así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues solo tienes que pasarte por la página web de la gente de Epic Games, o sea por la Epic Games Store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instálarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 21,99€ y que hasta el día 14 de enero del 2021 lo puedes conseguir a 0€ así que si te interesa pues date prisa porque esto es un gran juego y una gran oferta bueno hasta aquí la noticia, bye bye, acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mi simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en este canal recordad activar la campanita para que os avisen cuando hayan una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós adiós